Muchísimo gusto al escritor, al periodista y al muy citado y leído por el equipo de Sin Censura, Francisco Paco Cruz. Paco, perdón que te eche el agua con eso, pero la verdad que te he citado correctamente después de leer tus libros. No llego yo a ya decirle a la gente, a ti, a ver, háblanos de tu libro en lugar de hablar de citas específicas de tu libro. Te saludo con mucho gusto, Paco, te mando un abrazo. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buen fin de semana y tienes razón. Sí, mire, el PRI siempre va a ser un tema importante. Yo digo que hace mucho está en proceso de extinción, hace mucho está en, es un moribundo. En Haití dirían es un muerto viviente, es un muerto viviente y hoy recibe respiración gracias al PAN, gracias a Claudio X. González. Pero lo que vemos en los últimos meses es prácticamente que esta es un partido que está muriendo. La renuncia, por ejemplo, mira, de los diputados de Veracruz la semana pasada, encabezados por Anilu Ingram Ballines, es un síntoma de lo que está pasando dentro del PRI que nadie quiere ver. Bueno, ellos lo saben, no lo quieren ver, pero que todavía van a tener poder porque hay mucho dinero en juego, Toño, tú lo sabes. Así es, hay mucho dinero en juego, situaciones que pues que ellos tendrían que estar analizando simple y sencillamente por las prebendas que obtienen como partidos. Hace algún tiempo, hace ya mucho, mucho tiempo, ventilábamos aquí en Cienciasura de Investigación Especial en la que veíamos lo mucho que gasta Lito Moreno para estupideces en la sede del PRI como macetas, refrigeradores, pero una lana que se avienta este cuate ahí, ¿no? Bueno, por eso no se separan del PRI algunos, porque saben que todavía les van a dar ahí su prebendota. Pero miren, le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido Paco, para hablar de este tema, de cómo es que pues el PAN y su destructivo dirigente Marco Cortés, pues hacen de alguna u otra forma un negocio redondo con con Lito Moreno, con el con el PRI, ¿no? Están consiguiendo establecerse en ese encima de ese PRI hundido. Vamos, el PAN de alguna u otra forma consigue salir a flote gracias al cadáver del PRI. Con el cadáver del PRI se están pudiendo acercar a la orilla, ¿no? Sí, Toño, mira, con el cadáver del PRI, bueno, es que los dos, uno sobrevive con el otro, son rémoras uno del otro, este, y todo es cuestión de dinero, mira, tú lo dices bien, este año entre el PRI y el PAN van a recibir más de dos mil doscientos millones de pesos, y digo van a recibir porque todavía no termina el año, pero más de dos mil doscientos millones de pesos que no tienen, de los que no tienen que dar cuenta nadie, Toño, no tienen que hacer auditorías, nada. Es un dinero que pueden gastar, que se lo pueden robar, se pueden hacer lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, este, esas son las prerrogativas a los partidos políticos. Imagínate cuánto van a recibir el próximo año, este, año electoral, así que uno se va jalando del otro, pero la realidad, la realidad es que, mira, yo creo que estoy convencido, el PAN no va a desaparecer porque los empresarios necesitan una voz, una voz, y en este caso es el Partido Acción Nacional, si los empresarios crearan un partido político, fracasaría abiertamente, pero tienen uno que ha sido desde mil novecientos treinta y ocho, un partido, este, no solo confesional, sino en pro empresarial, así que lo van a mantener, hay dinero, el PRI no lo sé, el PRI, digo, hace mucho, recuerda, en dos mil quince, por ejemplo, ahora me acuerdo, tenían diecinueve gubernaturas, hoy tienen dos, dos y en alianza, así que no tienen nada, pero yo te decía, mira, por ejemplo, acaban de renunciar todos los diputados en Veracruz, pero tampoco tienen representación prácticamente en el Congreso, en la legislatura del Estado de Hidalgo, y tampoco en la del Estado de Sinaloa, en el Estado de México acaban de perder, es decir, este, es un partido que, que, que ya se va, que ya se va, pero, este, recuerda también los registros, los registros son nacionales, así que lo vamos a ver hasta, hasta el veinte, hasta el primer domingo de junio de veinticuatro, pero todo es cuestión de dinero, Toño, de dinero y de, de un poco de poder, un poco de, de poder y un poco de protección, imagínate Alito sin protección, a la cárcel va inmediato, la protección que les da, el fuero legislativo, el fuero es algo muy poderoso y tienes ahí gente que ha robado en serio, gente que ha robado cualquier cosa, entonces, este, uno se sirve de otro, imagínate, tienen ahí como candidato también a Ricardo Anaya, un pillón sinvergüenza de siete suelas, este tipo, eh, Alito Moreno, otro sinvergüenza, Marco Cortés, otro sinvergüenza, entonces, ¿qué le, para qué le sirven los partidos? Pues le sirve para protección, para protección, el fuero siempre va a ser algo muy poderoso y te digo, pero además, el dinero, el dinero que van a recibir, que reciben los partidos, y esto se suma al dinero que reciben en la, o las prerrogativas estatales, por eso se niegan a morir, por eso se niegan a irse, y lo que estaban pasando los videos es parte de eso, ¿no? Es parte de eso, este, ellos saben que son, que es un cascarón que ya está a punto de derrumbarse, saben que el dinosaurio ya se murió, pero necesitan asirse de algo, finalmente, mira, son políticos buenos, malos, corruptos, son políticos, ¿y qué tratan de hacer? Asirse al poder, y yo, y el poder está en morena, ¿a qué va a ser morena con ellos? Eso ya lo veremos en los siguientes meses, pero, este, pues finalmente de eso viven, Toño, viven de nosotros, viven de nuestros impuestos, viven de todo, Adrián Rubalcaba Suárez, Eduviel Avila Villegas, Alejandro Muratinojosa, si no saben hacer nada, Toño, tú y yo tenemos que trabajar, ellos no tienen que trabajar, Toño, nada más abren la billetera del gobierno, que el dinero es nuestro, va, digo gobierno como un ente, o poderes, como quieran llamarlo, pero es parte de eso, es parte de eso de, de que solo saben robar, y necesitan algo para robar, yo no veo a muchos políticos, por ejemplo, de los que ahora se acercan a Claudia Chimón Pardo, yo dije ya los nombres, encabezados por Adrián Rubalcaba Suárez, Eduviel Avila Villegas, a Nubia Mayorga, yo no los veo, Alejandro Muratinojosa, no los veo haciendo otra cosa, Alejandro Muratinojosa, sigo su carrera, desde que era jovencito en el Estado de México, y yo digo, solo sirven para robar, así que se van a mantener ahí, Toño, este, y ya la cuestión es que Morena, Morena tendrá que decidir qué va a hacer con ellos, yo entiendo que todo mundo era priista en este país, o muchos siguen siendo priista de nacimiento, pero entiendo también que en algún momento Morena se tendrá que purgar, tendrá que hacer algo, pero mientras los vamos a ver ahí, Toño, los vamos a ver ahí, mientras termina de derrumbarse ese viejo dinosaurio, Toño. Sí, 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 vamos a verlos ahí, pues buscándosela, tratando de reconectar, como tal vez lo está haciendo Rubén Morena, con estas payasadas que se han entrado en sus redes sociales, e insisto, como bien menciona Paco, con nuestro dinero, si bien es cierto, Herubiel Ávila y Rubalcaba, Rubalcaba viven de las dietas que le damos los mexicanos, uno como senador y el otro como alcalde de Coajimalpa, bueno, pues ya en su momento Herubiel Ávila, como gobernador del Estado de México, yo le pregunto a usted, ¿no cree que obtuvo una muy buena lana? Oye Paco, hay muchos compañeros, colegas, periodistas ahí en el Estado de México, me contaban cómo es que precisamente en estas fechas, en las fiestas navideñas, es cuando mejor le iban los corresponsales de la fuente del Estado de México, del gobernador, que muchos salían hasta con su carrazo ahí en las posadas, casi este cuate, para los medios, para los corresponsales de la fuente, regalaban coches, vacaciones en el extranjero, joyas, no hombre, les iba re bien, se llevaban su, así como los niños que llegan a las posadas y les dan su bolsita de aguinaldo, estos salían pero con bolsitas de coches, ¿no? ¿Tú fuiste de eso? Ah, mira Toño, no solo en el Estado de México, casi en todo el país, yo recuerdo, yo te platiqué, yo estuve fuera de México muchos años, fui corresponsal extranjero, pero recuerdo cuando regresé a México en el 97, a un par de fiestas que fui, fin de año, no digo nombres de reporteros, porque ahí están y esto no es el espacio para eso, de periodistas corruptos, he dicho nombres, he dicho todo, pero hablando de fin de año, mira, yo recuerdo, por ejemplo, una vez me invitaron a una posada de la Fuente Obrera, no hombre, Toño, todos los líderes les regalaban todo, les regalaban todo, viajes, refrigeradores, lavadoras, televisores, esos eran, esos eran la golosina, eso no entraba dentro de la corrupción mensual de las igualas que recibían, no, las fiestas de fin de año de los periodistas, yo recuerdo cuando regresé a México, dos años fui, a dos posadas que me invitaron, nunca he vuelto a ninguna, pero dos años fui a esas posadas, no Toño, eso era una ofensa total, el derroche de la corrupción, el derroche de la corrupción, y todos bien contentos, computadoras, todo, todo les daban va, era parte de la tradición corrupta, este, y por eso todos estaban contentos con Eruviel, con Peña, este, con todo mundo, Toño, los gobernadores, se replicaba en los estados, o en las ciudades grandes, lo que pasaba desde la presidencia de la república, es decir, la corrupción, es una enfermedad, no un síntoma, era una enfermedad, en la que, a la que le entraban todos, a la que le entraban todos, no, hombres, ahí están, están, eran, era una locura, era una locura, así que las fiestas de fin de año, sí, eran, no, hombre, impresionantes, Toño, impresionantes, pero bueno, pues tú ya lo has dicho, este, todos, lo dice lo del Estado de México, no, hombre, todo el país, Toño, la corrupción, entre los periodistas, es algo salvaje, algo violento, hay por millones y decenas y decenas de millones de pesos, ahí están las cantidades, ¿no? Yo recuerdo mucho después de que entró el gobierno del presidente López Obrador, dio las cantidades en millones, en decenas de millones, no hablamos de los dueños de los periódicos, que ellos se llevan la mayor parte del dinero de la corrupción, o la compra de lealtades en el periodismo, no, hablamos de los periodistas, de los periodistas, yo lo he dicho muchas veces, mira, el yate que tiene López Dórica, que yo conocí en Acapulco, cuando me dice el guardia marino, el guardia marina, me dice, no, ese yate, cuesta como dos millones, dos y medio millones de dólares, y yo un día, así pasaban los días, no siempre lo interrogaba, este, incisivamente, pero luego un día le pregunté, ¿y de quién es? Y me dice, de un periodista muy famoso, y ya yo le pregunto, tú sabes, con la curiosidad, ¿cómo se llama ese periodista? Joaquín López Obriga, seguramente lo ha visto en Televisa, luego ya me enteré que ese dinero sale de lo que le dio, ese yate sale de lo que le dio Peña Nieto, pero le dio López Portillo, la esposa de López Portillo, la hermana de López Portillo, este, entonces la corrupción es así, así Toño, la corrupción va por todos lados, va por todos los periodistas, y a todos los bañaban, y esa era la costumbre de los periodistas, este, hasta que, se hace pública, y llega un nuevo periodismo, a través de lo que se llamamos hoy, plataformas o redes sociales, periodistas independientes, este, no quiere decir que todos los periodistas eran corruptos, pero todos los famosos, la mayoría recibía dinero, ¿sí? Yo, yo recuerdo otros casos de periodistas, mira, que no recibían dinero, eso es cierto, por ejemplo, Loret decía hace tiempo, yo no recibí nada de dinero, pero hay que ver, hay que ver la consultoría en la que trabajaba su esposa, contratos de peña por 300, 400 millones de pesos, yo, mira, algún día conocí otro reportero que no, no recibía ni un centavo, ciertamente, pero recibía gasolineras, concesiones de gasolineras, otros recibían concesiones para taxis, es decir, otros recibían, este, pagos para las becas de sus hijos en grandes universidades, este, en la Ibero, por ejemplo, entonces, esa es la corrupción de los periodistas, y en diciembre se notaba más, ¿por qué? Por las fiestas que tú, que es a donde nace esta conversación, por las fiestas que hacían y que, a las que tú ibas, y decías, wow, eso es corrupción en serio, Toño, así que, anécdotas hay, y seguramente esta semana vamos a, la semana próxima, vamos a alcanzar el lunes, pero, seguramente, como son semanas que, que baja la información, vamos a platicar de estos temas y otros, que siempre van a ser interesantes, Toño, la prensa de este país, como supongo la prensa de muchos países, estamos viendo ahora en Argentina, ¿no? Que también hay periodistas, y hay periódicos, empresas periodísticas que reciben una iguala, entonces, este, Toño, es a la, en este país, la riqueza, hay libros sobre eso, Toño, sobre la prensa vendida, hay un libro reciente, un par de años, sobre Carlos de Negri, que vendía silencios, yo lo he dicho, hay otros periodistas, que en su época, fueron muy famosos, Mataril, y que tenía una famosísima columna, ¿la recuerdas? Ese tipo, va, tú ibas con él, y le decías, quiero ser policía, por ejemplo, y te metía de policía, es decir, la, el poder de los periodistas, ha sido, tema de libros, de todo, hay un libro del deliñero, prensa vendida, es decir, no es una casualidad, Toño, la corrupción del periodismo, y cuando se tiene que platicar, hay que platicar, la va, porque es un tema, que, que tiene que estar siempre en la mesa, y es un tema que hay que tenerlo, ¿por qué? Porque el periodismo de este país, necesita, necesita dignificarse, y necesita criticarse, cuestionarse, y necesita ponerse en la mesa, para discutirlo, si se puede todos los días, todos los días, Toño. Sí, y por eso quería vincular este caso, al del periodismo, porque, y también por la parte, de que, salían muy felices, esos periodistas, de estas fiestas, con sus compus, con sus coches, con sus viajes, con sus lavadoras, pero no porque se las financiaran, los políticos de buena fe, o por lo que han ganado, porque ya eran ricos, y se los daban a su familia, mira, al menos acá en Estados Unidos, hay muchos políticos, que sus familias son muy ricas, y así mantienen sus campañas, ¿no? Y seguramente, pues le pueden dar una serie de prebendas, a los periodistas, que los apapachan, pero pues vienen de su lana, de su familia, ¿no? Ellos son multimillonarios, y pueden gastar a manos llenas, estos infames politicazos, que hacen estas posadas, para periodistas, posadas que no se pierden, fiestas de fin de año, que no se pierden, las hacen, con dinero que es suyo, que nos ve y que nos escucha, dinero de nuestros impuestos, y eso es, mire, de lo más indignante, de lo más terrible, que existe, y pues, querido Paco, mira, ¿qué te parece? Y para cerrar, vamos con esta pregunta, sobre el mismo tema, y le pido al equipo, que por favor, nos grave, hay algo que me queda, como una, sin sazón, como una preocupación, como una, hasta especie de frustración, es más que evidente, que el PRI ya es un cadáver, que está a punto de extinguirse, como bien planteas, pero también, es innegable, que muchos PRIistas, están saltando de ese cadáver, como lo hacen, como lo hacen las bacterias, los patógenos, para transportarse a algún otro, a algún otro cuerpo vivo, y se están pasando otros partidos, algunos se agarran del pan, el cual podría, pues, todavía mantenerse a flote, y algunos otros están pasando a Morena, como ya lo planteamos en unos momentos, con alguien como Ricardo, como Adrián Rubalcaba, como Herubiel Ávila, ¿qué depara para Morena, este tipo de circunstancias, y esto significa, que seguiremos viendo al pan, durante mucho tiempo, no será que, de alguna otra forma, los empresarios, cambien de opinión, y ahora mejor, metan toda la carne en el asador, pero de Movimiento Ciudadano, ah, mira Toño, no, bueno, sí, pueden meter dinero, a Movimiento Ciudadano, sí, pueden meterla, pueden meter al pan, es decir, les conviene, entre más partidos tenga la derecha, es mejor, recuerda que vive Estados Unidos, por ejemplo, un bipartidismo, entonces, los empresarios seguramente, no dejarán morir, a partidos como Movimiento Ciudadano, como el pan, les conviene a ellos, que haya, esa especie de variedad, aunque sea lo mismo, o diferente color, pero, a la misma ideología, los mismos fines, uno azul, otro, ya sabemos que es el pan naranja, entonces, van a sobrevivir algunos partidos, ¿por qué? porque los intereses mismos, de la gente que tiene dinero, caso de Morena, es diferente, yo lo he planteado, o no ahora, lo he planteado, cuando me invitan a conferencias, y me preguntan, sobre el futuro de Morena, y yo les digo, y te digo lo que pienso, y lo que se ve, Morena, es un partido político, porque formalmente, así, ahí tiene su registro, pero todavía no es un partido político como tal, es un movimiento, los movimientos, se tienen que asentar, tienen que pasar una serie de procesos, y el futuro de Morena, se va a empezar a diseñar, a definir, hasta, a partir del 1 de octubre, de 2024, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vaya, este es un movimiento, que fue fundado por el presidente, es un movimiento, que nació con él, que creció con él, y que todavía tiene muchas cosas, que funcionan por él, prácticamente todo el partido funciona, teniendo como eje, al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente ya se va, ya se va, ya se va el 1 de octubre, de 2024, termina su mandato, y con él, yo estoy convencido, porque va, lo he seguido desde, bien, bien, desde que era jefe de gobierno, del Distrito Federal, jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo he seguido, yo estoy convencido, que el presidente se va, que no va a tener, que no va a influir nada, pero en estas elecciones, en este proceso, la figura del presidente López Obrador, es fundamental, es fundamental, y es fundamental, para mantener el movimiento, hasta el 1 de octubre de 2024, después, después va, se va a jugar en serio, el futuro de Morena, Toño, se van a depurar, tú sabes, cada uno se va ubicando, en el lugar al que pertenece, ya la tarea será, de, en este espacio, de aquí, el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, después del 1 de octubre, una vez que yo estoy convencido, que ya va a ser presidenta, menos que haya un gran accidente, en este país, después tendrá que tener, a Morena, un gran líder, quienes no lo sabemos, todavía, pero tendrá que perfilar, un gran líder, y tendrán que perfilar, un partido político, sin la imagen, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ese, ahí vamos a empezar a, a conocer, o a saber, o perfilar, el futuro real, de Morena, nunca, nunca va a ser el PRI, quienes digan eso, es un simplismo, bárbaro, porque el origen del PRI, como el origen de Morena, son muy diferentes, son bien diferentes, pero lo que sí, lo que sí, es que el futuro de Morena, se va a definir, hasta después del, primero de octubre, de 2024, depende de quien sea líder, depende de lo que quieran, depende del trabajo, de Claudia Sheinbaum, en el futuro, entonces, Morena todavía puede, tiene muchas cosas, y va a tener muchos agregados, como los de ahora, este, los va a tener, pero es parte del movimiento, Regeneración Nacional, es un partido en movimiento, entonces, te digo, hasta, hasta después del, de octubre de 2024, vamos a conocer verdaderamente, los alcances de Morena, sin el presidente López Obrador, antes, pues es, todavía en movimiento, va a haber muchas cosas, estamos en un periodo electoral, presidencial, que es, que va a definir muchas cosas, pero, en lo que es partidos políticos, pues sí, yo te decía, movimiento ciudadano, el PAN, pueden sobrevivir, porque son necesarios, para los empresarios, no para nosotros, pero para los empresarios, sí, y, en el caso de Morena, pues, la figura, la figura, del presidente López Obrador, le da cohesión, en este momento, la cuestión, que va a pasar después, pues veremos, quiénes van a ser los líderes, veremos, cómo se van a cohesionar, y en torno a quién, quién va a llenar los zapatos, no como presidente, de la república, de Andrés Manuel López Obrador, sino como dirigente político, no hay, pero va a, tiene que surgir alguien, alguien a partir de octubre, de dos mil veinticuatro, cuando se va el presidente, Andrés Manuel López Obrador, Toño. Así es, vamos a ver qué pasa con todo esto, se va a poner muy interesante la cosa, y querido Paco, pues no me queda más que agradecerte, abrazarte, y pedirte que por favor, nos compartas tus redes sociales, para que la gente se ponga en contacto contigo, por supuesto, de desearte una muy feliz Navidad, ya se viene la Navidad, y pues quiero desearte a ti y a tu familia, una feliz Navidad, felices fiestas, y agradecerte por ser parte de este, de este equipo de Sin Censura, querido Paco. Toño, pues yo igual, antes de despedirme, un abrazo para ti, a todos los que festejen Navidad, un abrazo a todos los seguidores, de la familia, de esta gran familia Sin Censura, de veras un abrazo extensivo, para todo mundo, pásenla bien, diviértanse, quien se quiera divertir, esté en familia, pero estén bien, estén bien, pásenla bien, son tiempos siempre de reflexión, yo soy un tipo muy agradecido con ustedes, por habernos aguantado, Toño, a todo el estudio, verdaderamente Vicente no está, pero igual, a todos nos veremos el martes, ya pasadita la Navidad, esperando el fin de año, y el inicio de dos mil veinticuatro, pero un abrazote Toño, para todos, para todo el público, para todos los seguidores, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y siempre Toño, este año ha sido muy pleno para mí, así que debo ser muy agradecido con la gente, con la familia Sin Censura, y contigo igual Toño, con todo mundo, pero un abrazote personal, y un abrazote para todo, para toda la familia Sin Censura, Toño, muchas gracias como siempre, y nos estamos viendo el martes. El agradecimiento es de mí para ti, mire, la verdad es que Paco, en esas veces en las que me he enfermado, que he tenido que llevar a los chiquillos al médico, o que he tenido que salir por X o Y, Paco ha estado ahí siempre al pie del cañón, y bueno, pues es uno de los mejores periodistas que México ha dado, imagínese, que esté aquí con nosotros en Sin Censura, para mí es todo un honor Paco, el agradecimiento es nuestro, es mío, y pues como siempre te deseamos lo mejor, y te mandamos un abrazo. Igual Toño, gracias, hasta el martes. Hasta el martes, con el queridísimo Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista y escritor, aquí en Sin Censura. Y mire, le pido al equipo que no...